Invitado a esta hora en el informativo del Eje Cafetero. Son las 7 de la mañana, 35 minutos. Estamos en vivo y en directo a través de Qué Buena 92.1 FM desde el quinto piso del Centro Comercial Guadalupe Plaza en Dos Quebradas. Ya saben que estamos a través de Rizaralda TV y estamos en redes sociales para Colombia y el mundo. Hay un número de teléfono que nos gusta recordarlo para que ustedes llamen en el momento que quieran participar también de las entrevistas. 606-342-1050 y está el Facebook Live de la emisora también para que estén enviando sus mensajes, sus preguntas y participen con nuestros invitados. El invitado a esta hora es el doctor Israel Alberto Londoño Londoño. Él es economista y fue ratificado nuevamente como secretario de gobierno de la gobernación del departamento de Rizaralda. Doctor Israel, un placer tenerlo en esta mañana con nosotros. Bienvenido, buenos días. Álvaro, buenos días. Gracias a la emisora, gracias al doctor Germán Aguirre y qué bueno saludar a Abelardo Marín, un gran amigo de los medios de comunicación de toda la vida. Estar aquí al aire con ustedes es muy placentero. Le damos los muy buenos días al doctor Israel Londoño, exalcalde de la ciudad de Pereira, exconcejal de la ciudad. Viene de ser el secretario de gobierno durante cuatro años del gobierno de Vítor Manuel Tamayo. Ahora es reelegido por el gobernador Juan Diego Patiño. Ese propósito, ¿cómo se logra? Porque es que, mire, Israel, a mí me parece eso tan importante, darle continuidad a lo que está funcionando, a lo que se está haciendo bien. ¿Cómo se logró eso? Bueno, doctor Germán, usted ha tenido la oportunidad de estar en lo público. Yo, desde que asumí el cargo de secretario de gobierno de la anterior administración, me propuse hacer un trabajo permanente de comunicación, de difusión. El doctor Juan Diego Patiño era diputado para la época en que iniciamos. De pronto tuvimos la oportunidad de conocernos en las citaciones que hacía la Asamblea de Control Político. Y quiero decirle, doctor Germán, que ya una vez elegido el gobernador de los frisaraldeses, tuve la oportunidad de dialogar con él y me dijo, mire, don Israel, yo quiero decirle que he venido haciéndole seguimiento al trabajo. Me gustó mucho el trabajo que ustedes hicieron en el departamento, en materia de presencia, de seguridad, de trabajo con las juntas comunales. Y yo quiero que usted continúe conmigo. Digamos que el trabajo más es por la confianza, por la cercanía que pudimos desarrollar. Y porque la verdad, él hizo un muy buen control político en los casi tres años que estuvo y medio como diputado. Y eso nos dio la oportunidad de que cada uno conociera el trabajo y lo que usted dice. Me parece que esa es la gran ventaja que hoy tiene el doctor Juan Diego. Él conoce el departamento, fue diputado, hizo control político. Y no solo es Israel Londoño. Él cuenta con cerca de cuatro funcionarios que venían de la administración anterior, que ostentan cargos importantes como planeación, como la gerencia de las TICs. Y como, por ejemplo, de Aedur, donde hubo una persona como la doctora Margarita Alzate, que estuvo dos años con nosotros en planeación. Entonces, creo que eso lo siente. Y el secretario de Deportes, que hizo un gran trabajo en los Juegos Deportivos Nacionales, también fue ratificado, doctor Germán. Doctor Israel Londoño, ¿cuál es el balance de este pasado diciembre en materia de pólvora? Porque a usted, los cuatro años, lo vimos siempre muy, muy activo en todas estas campañas para evitar que niños y personas fueran quemados. Bueno, Germán, es importante reconocer, y ayer lo comentaba con Álvaro Extramicrófonos, en el 2022-2023, porque se calcula la temporada navideña y los primeros meses, los primeros días de enero hasta el 6 de enero, se nos presentaron 17 casos de lesionados con pólvora. Este año tuvimos un incremento del 6%, cerramos en 23 casos. Quiero manifestarle que sí nos preocupa el haber aumentado de 17 a 23, pero también tenemos que reconocer algo, doctor Germán. Primero, se disminuyó el número de menores de edad de 12 años que salieron lesionados con pólvora. Y este año no tuvimos ni un solo caso que tuviera que ir a una unidad de cuidados intensivos, que tuviera que ir a una amputación de alguna extremidad o superior o inferior por causa de uso de pólvora. Niños menores de 12 años. Niños menores de 12 años solo se presentaron dos casos. En todo el departamento. En todo el departamento. Y fue un caso en Pueblo Rico, que fue un caso desafortunado. Pero no tuvieron que ir a un centro existencial. No, no, no. Fueron quemaduras muy leves. Fueron quemaduras leves en extremidades superiores y básicamente por la manipulación de algún taco, de algún elemento como un volador. ¿Qué quiere decir eso? Ya la gente está más consciente, denuncia más. O sea, doctor Germán, no solo es que el señor llegue al hospital y allá tenga que explicar cómo fue la lesión de alguna de sus falanges, de sus extremidades o en su cuerpo. Es que si va a un puesto de salud, que si va a alguna enfermería, la enfermería inmediatamente traslada esa atención al hospital San Jorge en este caso y allí concentramos todo. Entonces, creo que hubo un avance en eso, una concientización. Pero también tener en cuenta que se siguen presentando lesionados con pólvora detonante, que es lo que mucho criticamos. Haga uso de los juegos artificiales. Ayer estábamos en la presentación del Deportivo Pereira y el Pereira hizo unos juegos artificiales, doctor Germán. Pero con gente profesional. Con gente profesional. Y nada, simplemente son unas luces ahí en un espacio. Son espectaculares. Y es espectacular y lo manipula un experto. Un experto. Pero los ciudadanos nos vamos muchas veces para las fincas, nos quedamos en las casas y utilizan voladores. Se pueden tomar traguito y ahí mismo se envalentonan y venga que yo quemo de sus voladores. Claro, doctor Germán. Y eso sí es peligroso. Los tacos, las talas culebras que nosotros hace 40 años las veíamos muy normal. Eso hoy es definitivamente atenta contra la fauna, atenta contra los seres humanos y es contaminante altamente porque es tóxico. Eso es como una metralleta. Doctor Rafael Londoño, secretario de Gobierno Departamental, hablemos de otro tema que ha sido muy lamentable, no solamente en Risaralda, sino en todo el país, el tema del feminicidio. Son bastantes las personas que se han venido capturando en Colombia y los actos de feminicidio que se vienen cometiendo. Hoy, ¿cuál es el panorama que vivimos acá en el departamento y de cuántas capturas podemos estar hablando? Bueno, hay dos casos, doctor Germán y seguidores de esta importante emisora, que nos preocupan mucho. Uno, lamentablemente, el que sucedió el primero de enero, los primeros días de enero de este año, donde en el barrio El Plumón de Pereira, una persona, doctor Germán y lo más triste, convivía hace 30 años con su pareja, hace 30 años, la maltrataba, la ultrajaba, la familia era consciente, pues decidió atentar contra su huida de la compañera, la estranguló y la enterró allí en un patio de su casa. Gracias a Dios, a la solidaridad de todos los vecinos que llamaron a la policía en el barrio El Plumón de Pereira. Ok. Los vecinos alertaron a la policía, la policía llegó, descubrió ese macabro, macabra situación, la persona fue capturada, confesó, reconoció el crimen y hoy está bajo las medidas de una detención intramural. Pero Germán, ahí es donde uno se queda triste, como en 30 años la familia de la víctima, los conocidos, los hijos porque tenían hijos, hombre, no alertan esta situación. Y la persona que hacía compañía con este asesino, cómo permite que en 30 años la ultrajen de esa manera. Son situaciones donde tenemos que hacer un llamado permanente a nuestras mujeres para que denuncien cualquier tipo de situación. Ese es un caso preocupante que fue solucionado por la justicia al ser esta persona ya puesta en detención intramural. Y otra que denunció el gobernador Juan Diego Patiño, una persona que finalizando el año pasado, en Belén de Umbria, Marco Tulio, perdón, Abelardo, asestó unos machetazos a su compañera y al hijo de la compañera. Gracias a Dios la autoridad reaccionó, llegó al Hospital San Jorge, la persona se recupera, perdió una vista y tiene lesiones muy delicadas. Y el tipo trató de entrar al Hospital San Jorge, atentar contra ella. La policía reaccionó, hoy es uno de los más buscados en Risaralda y el doctor Juan Diego Patiño ha ofrecido una recompensa de 10 millones de pesos para el que dé con la señal de uno de los más buscados. Ahí está la página, se los vamos a dejar a ustedes acá en el medio de comunicación, que está acusado de intento de feminicidio e intento de asesinato del hijo de esa pareja. Esos dos casos nos han consternado y nos llaman la atención para que ya nuestra estrategia en este 2024, doctor Germán, se ha de implementar medidas con el comando de policía del departamento, con la policía metropolitana, con la fiscalía, de prevención de casos de feminicidio, que no se nos presenten más feminicidios en el departamento de Risaralda y que las posibles víctimas denuncien con anterioridad algunas situaciones, hechos o actos que permitan visualizar que estas personas son agresores y pueden llegar a cometer un feminicidio. Acaba de tocar usted un tema, doctor Israel, bien importante, es el tema de las recompensas. Cuéntanos un poquito cómo funciona hoy por hoy el tema de las recompensas. Asignan un presupuesto de la gobernación para todo el año, afloran un presupuesto determinado en un valor, pero ¿de dónde salen esas cifras que ofrecen 50 millones, que 10 millones, 8 millones? ¿Eso se lo inventa el gobernador y dice esto? ¿O hay, digamos, un parámetro de denuncia de ese tipo de delitos? ¿Cómo se clasifica eso? Bueno, doctor Germán, inicialmente la gobernación, en estos primeros 3, 4 meses, discute y plantea un plan integral de seguridad y convivencia ciudadana, se llama un PICS. Este plan es aprobado por siete miembros de la Fuerza Pública, Octava Brigada, Ejército Nacional, Policía Departamento, Policía Metropolitana, Fiscalía, la UNP, Unidad Nacional de Protección en Conjunto de Migración Colombia y, en este caso, la Gobernación de Rizaralda y o las alcaldías. Tanto alcaldías como gobernación, discute en ese plan. Esos son recursos del Fondo de Seguridad Territorial, doctor Germán, FONSED, que es, equivale al 5% de las obras civiles que se ejecuten en el territorio, en el municipio y o en el departamento. Ese fondo se alimenta anualmente y es complementario a un fondo que usted tiene que conocer mucho, que se maneja a nivel nacional y ese se llama el FONSECON, que maneja el Ministerio del Interior. A veces se articulan esos dos fondos y se hacen programas grandes como el tema de circuito de cámaras, de vigilancia, equipos de, digamos, de prevención del delito y dotación de elementos para nuestra policía. Y combustibles también. Y combustible y alojamiento, logística, sí, señor. Entonces, nosotros, cuando aprobamos ese plan integral en el Fondo de Seguridad Territorial, el gobernador, en este caso el doctor Juan Diego Patiño, dice yo quiero que para recompensas haya un monto estimado de 100, de 200, de 300 millones y ese comité se pone de acuerdo para que se fije el tipo de recompensa. Las recompensas son de acuerdo al tipo de delito. Si es un tema donde va inmersa toda una situación de esclarecimiento de unos, de una desafortunada matanza, de algo muy grande que afecte y conmocione a la comunidad, sea un delito de alto impacto, la recompensa puede ser de un muy buen valor. Y si es un delito donde estamos verificando, por ejemplo, distribución de pólvora, distribución de estupefacientes, se cuantifica. En este caso, para capturar a ese autor de ese intento de feminicidio, el señor gobernador propuso la cifra de 10 millones de pesos, la való la policía del departamento que tiene el caso y obviamente la való la Secretaría de Gobierno Departamental. Bueno, de ahí salen, entonces, quedó bien claro, pues, de a dónde salen esas asignaciones, porque uno escucha que por este 20 millones, que por este 8, que por este 10, que por este 50, bueno, creo que nos queda bien aclarado ese tema. Sí, y complemento ahí, Germán, una cosa muy breve. A veces, por ejemplo, sucede algo en Santa Rosa, una situación, un delito de alto impacto, el alcalde de Santa Rosa dice, yo tengo 5 millones. Ah, lo pueden complementar. Y el gobernador dice, yo complemento, pongo 10, y en ocasiones, si el delito es de un impacto muy grande, la misma policía tiene un fondo de recompensas que también puede ampliar esa bolsa. Por eso usted en ocasiones encuentra que casos que no se han dado acá en Risaralda, casos, por ejemplo, de alguna situación muy grave donde se hay una... O el asesinato de un personaje. O el asesinato de un líder de derechos humanos, de un personaje. Por ejemplo, en el caso del concejal de Tuluá, que fue asesinado en finales del año pasado, el día antes de la posesión, pues, la gobernadora del Valle, y creo que el alcalde de Tuluá, ofrecieron hasta más de 50 millones de pesos por capturar a los autores de ese homicidio. Bueno, hablemos, doctor Israel Londoño, de un tema que es bien importante. Mire, el alcalde de acá de Dos Quebradas, Roberto Jiménez Naranjo, entre otras cosas a quien veo muy bien intencionado y a ser un muy buen gobierno, qué bueno eso, el otro no percibe, tiene el firme propósito y fue promesa de su campaña, lo acompañamos en la posesión y allí fue totalmente contundente, enérgico, en acabar con las ollas de microtráfico que hay en Dos Quebradas. Y esta semana acá, que estuvo con nosotros, volvió y lo reiteró. Y no solamente la de Guadalupe, sino otras ollas que hay en Dos Quebradas. ¿Cómo le van a ayudar ustedes en esa tarea como gobernación de Risaralde, usted como secretario de gobierno departamental, que también maneja en esos temas? ¿Cómo puede ser esa cooperación, esa ayuda? Muy importante esa pregunta, doctor Germán. Nosotros tenemos Consejo de Seguridad Departamental la última semana de este mes de enero. Vamos a invitar a los alcaldes del área metropolitana, al doctor Roberto Jiménez, al doctor Juan Carlos Botero de la Virginia, al doctor Mauricio Salazar de Pereira, con el señor gobernador, y vamos a invitar a los alcaldes de los diferentes municipios, porque ese delito del microtráfico se nos ha incrementado en algunos municipios del occidente. La idea es hacer un trabajo articulado, fiscalía, policía, inteligencia de la policía metropolitana y del departamento, para articular esos procesos. El alcalde, Roberto Jiménez, puede contar con la voluntad de la gobernación de Risaralda para ese fin que él tiene, y es confrontar un delito que ha generado muchas muertes, mucha descomposición social en la juventud del municipio de Dos Quebradas. Otro tema que él abordó en el día de la posesión fue la solicitud que le hizo al comandante o a la comandante de la policía metropolitana, al comandante de la policía de Dos Quebradas. También fue muy enérgico en decir, la policía necesita una purga. No generalizó, pero habló que la mayoría de los policías que están a cantos quebradas están permeados, están comprometidos con estos temas del microtráfico, es decir, que tienen vínculos con Cordillera. En eso fue él también bastante fuerte. Ahí, digamos, que puede mediar la gobernación de Risaralda, de la Secretaría de Gobierno Departamental, para que efectivamente hagan esa purga. Bueno, yo lo que considero es que a instancias de ese comité departamental de seguridad o del mismo Consejo Municipal de Seguridad que él tenga, puede tocar ese tema, puede ya de una manera privada solicitarle a la comandante de la policía metropolitana, en este caso la coronel Ruda Alexandra, que es una persona muy receptiva, que escucha esos casos puntuales, porque comparto su inquietud, doctor Germán. Como cualquier institución grande, muy grande, puede haber personas que no estén cumpliendo plenamente la obligación que tienen con su institución, y esas personas deben ser objeto de revisión en su actuar. ¿Quién es la persona indicada? Pues su jefe inmediato, en este caso la coronel, comandante de la policía metropolitana, que tiene la competencia del municipio de Dos Quebradas. En materia de seguridad, ¿cómo está hoy el departamento? ¿Cuál es la mayor preocupación que ustedes tienen como gobierno departamental? Por allá también en el occidente del departamento, donde ha habido también presencia de grupos alzados en armas, por allá en límites con el Chocolo, que es Pueblo Rico, mixtrato, el mismo Huática, el mismo municipio de Quinchilla, podríamos mencionar también algo de Santuario. Digamos, ¿hoy cómo está allí la situación? Hombre, doctor Germán, quiero manifestarles a ustedes y a los oyentes de esta importante emisora, qué buena, que tenemos una zona rural de los municipios de Son Competencia del Departamento, los 11 municipios del occidente, sin ninguna problemática hasta el momento. Ojo, no podemos desconocer que hay temas que nos alteran coyunturalmente el tema de orden público, la minería ilegal que se pueda dar en Pueblo Rico y en Mistrató. En ocasiones eso nos genera alteraciones del orden público. El tema del desplazamiento o confinamiento de algunas comunidades o indígenas o abrodescendientes que se pueden ver amenazadas por cualquier situación. El hecho de que, digamos, el cese de hostilidades que hay con un grupo al margen de la ley como el ELN en el Chocó, que hoy estamos todavía en un cese de hostilidades hasta el 31 de este mes de enero, tengo entendido y que se está pidiendo por parte del gobierno nacional que se amplíe ese cese de hostilidades puede llegar en un momento dado a generarnos alteración. Pero hoy, a esta fecha, 17 de enero del año 2024, puedo darle tranquilidad a doctor Germán. De hecho, ayer hablaba con el doctor Julio César Gómez, director de la Cárdena. Ayer fue a hacer una actividad de dejar en libertad un animal que había sido capturado y que es de nuestra fauna y fue hasta dos horas más allá de Mistrató, por San Antonio del Chamí, hacia la parte montañosa, y me dijo, solo vi indígenas y algunos afros y algunos colonos, me saludaban con mucho respeto, dejó allí este integrante de la fauna y regresó y no tuvo ninguna situación. El igual que con la gente de Santa Cecilia que ha hablado. ¿Qué nos preocuparía? Alguna alteración en un momento. Y otro tema que sí nos preocupa, doctor Germán, es el que usted acaba de tocar, es que tenemos vecinos con una problemática social muy brava. Al lado de la celia, en las veredas, que también usted conoce muy bien, doctor Germán, límites con el Águila Valle, hay situaciones que en algunos momentos nos alteran. Hace dos años hubo un triple homicidio de unas personas que venían en un bus que cubría la ruta, ese corregimiento de la celia, perdón, del Águila Valle, la celia, la Virginia, y desafortunadamente asesinaron tres personas a 100 metros del puente que divide al corregimiento del Águila Valle con la celia, y pues obviamente esos muertos nos tocaron a nosotros, eran dos personas de Cartago, era una de la Virginia, y esas situaciones son las que nos alteran el orden público. Vuelvo y lo digo, ¿producto de qué? De los temas de microtráfico, que se han vuelto interdepartamentales. Lo que pasa en Cartago nos afecta a Puerto Caldas y nos afecta a Pereira, y lo que pasa en esos municipios del norte del Valle que ya están muy conectados a la Virginia, usted por la Virginia, por el lado del Ingenio, la Vía Nueva, pues llegan a ser más nuevos, llegan muy rápido a esos municipios que tienen alguna problemática, eso es lo que más nos afecta, doctor Germán. Pero hoy estamos en normalidad dentro del departamento de Risaralda. Le está escribiendo por acá Julián Andrés Bedoya desde la vereda Alegrías. Dice un saludo para el doctor Israel, y dice que sería muy bueno, que hay que hacer para que de pronto usted visitara la vereda Alegrías, que lo quieren tener por allá. Claro que sí, Álvaro. Es decirle a Julián que con mucho gusto que nos escriba aquí al WhatsApp qué día quiere que vamos, y nosotros vamos a empezar. No hemos iniciado, digamos, las salidas porque todavía no tenemos personal, no se ha vinculado personal, que como lo saben bien ustedes, el grueso del personal, 70-80% son personas que tienen contratos de prestación de servicios. Nosotros solo en la Secretaría de Gobernación somos seis funcionarios de planta que estamos hoy tratando de llevar todo dentro de la completa normalidad. pero a partir de la primera semana de febrero vamos a iniciar, aunque la primera salida va a ser al municipio de Marsella, vamos a ir allá a la celebración del aniversario más del departamento de Ristralda. Y déjeme decirle algo, doctor Germán, que sé que de pronto no quiero que se nos quede. Ojo con el exceso de velocidad y los accidentes de tránsito. Mire, están causando más muerte los accidentes de tránsito que la misma violencia de grupos al margen de la ley en Colombia. El año pasado la cifra que dio la Agencia Nacional de Seguridad Vial superó los 7.000 víctimas en accidentes de tránsito. La gran mayoría... En motos, motocicletas. ...por accidentes en motocicletas. Exceso de velocidad y no respetar las señales de tránsito. Y no solamente eso, los peatones también, que son muy imprudentes, se están atravesando las vías sin mirar, los semáforos en rojo. La gente cree que los accidentes de tránsito la mayoría son por consumo de licor y no es así, es por exceso de velocidad. ¿Sabes qué? Obviamente ese es un elemento también que... Se nota mucho en personas mayores. Empiezan a atravesarse las calles con los semáforos en rojo. Otras muchachas hablando por celular no miran si viene un carro, si viene una moto, si viene una bicicleta. Sí, ese tema de hablar por celular es demasiado peligroso y muy frecuente y muy recurrente. Cuando uno va conduciendo, ve que el señor de adelante pasó el semáforo y se quedó quieto. Mira uno bien, es que estaba pegado al teléfono. Con la cabeza en la chacha. Y al pitar, genera ruido. Claro que sí. Ahí es otra cosa más. Ahí es otro elemento más. Sí, señor. Bueno, doctor Israel Alberto Londoño, Londoño, secretario de gobierno de la gobernación del departamento de Rizalda, gracias por madrugar y visitarnos aquí en el informativo del Eje Cafetero con estas noticias tan importantes, información para toda nuestra audiencia. Álvaro, Germán, Abelardo, los demás miembros de este importante equipo, agradecerles. Ustedes vienen teniendo una dinámica muy importante en materia de comunicación. La comunidad los necesita y créanme que como funcionario público tenemos la obligación de acudir permanentemente a su llamado y a darle a conocer a la comunidad lo que se está haciendo en el departamento de Rizalda y la política pública que el doctor Juan Diego Patiño quiere desarrollar en estos cuatro años al frente de la gobernación de Rizalda. Un feliz día, le deseamos. Igualmente. Son las 7 de la mañana, 59 minutos.